Hola y bienvenidos a Itzanel. Si quieres ver cómo voy a cambiar este set al que les voy a enseñar a continuación, quédense. Bienvenidos a todos los que se han estado uniendo a la familia Itza, a la fam Itza como me gusta llamarles. Gracias a todos los que se han mantenido aquí fiel. Pero bueno, ahora sí, ¿quieren ver cómo hice este set? Quédense y a continuación les enseño. Deshidratar mis uñas en una cantidad grande. Ahora lo hago conforme lo voy usando y esto es para evitar que se contamine mi deshidratador porque ya saben que si nuestros productos se contaminan, pues también eso puede provocar que tengamos levantamiento prematuro en nuestras uñas. Así que por eso este es uno de los productos que yo preparo yo misma, entonces por eso si esto es algo que yo puedo evitar que se contamine, lo hago. Así que nada más lo preparo conforme lo voy usando y preparo en cantidades poquito y lo que queda lo tiro. Al cabo pues es más económico prepararlo que comprarlo. Aquí me ven poniendo el primer. Si yo supiera preparar mi propio primer, créanme que también lo hiciera, pero pues no lo sé. Estoy usando el primer de Organic Nails que me encanta. Antes de volverlo a regresar la brochita al bote, lo limpio bien en algo que no suelte lana y donde esté limpio y así nuevamente para evitar que se contamine. Y el monómero que estoy usando nuevamente es de Organic Nails. La verdad que sí, sí me gusta este producto, pero no quiere decir que es el mejor o el único. No hay necesidad de estar gastando cantidades exageradas en nuestros productos. Hay otros otros productos de acrílico o sistemas de acrílico que son bastante buenos. Yo los he usado, así que no es necesidad que estemos gastando un ojo de la cara. Pero bueno, ya continuando al diseño, aquí nada más pongo una capita muy delgadita de acrílico cristal para proteger mi uña natural, ya que voy a estar usando mucha decoración en glitter. Y ya saben, siempre lo hago para poder ser más fácil el momento de remover, especialmente si voy a estar cambiando de diseño constantemente. Y como no sé si lo voy a hacer más fácil, me pongo mi capita de acrílico cristal en cada uña y así va a ser más fácil, como les digo, al momento de retirar este set. ¡Suscríbete al canal! Y brevemente les voy a enseñar algunos de los acrílicos que voy a estar usando. Este es de Color Bernal Prima Ballerina, este es de Fantasy Nails del Nudes Collection, este es de Tones de la colección Miss Brasil, el número 211, por si gustan saber. Y estos ya son decoración de acetatos, en realidad creo que la agarré del tienda del dólar. Y ya pues esto es este Crushed Shell, y más decoración de acetato, y flor seca. Me encanta, pero hay que tener muchísimo cuidado cuando trabajamos con este tipo de decoración. Y un color que mezclé usando otros acrílicos de color que ya tenía. Y les quiero enseñar este paso, no lo omití, pues para enseñarles que pues a veces las cosas no son como uno piensa o como lo tiene planeado. De hecho, en realidad este set ni siquiera lo tenía planeado. Cuando me lo empecé a hacer, cuando me empecé a quitar las uñas, ni sabía qué diseño me iba a hacer. No tenía ni idea de esas veces que tienes bloqueada la mente y no sabes ni qué te vas a hacer. Y así empecé. Me abrí mis cajones donde tengo mis uñas y empecé a sacar cosas y dije, no sabía ni qué color ni nada. Conforme fui encontrando cosas, las fui sacando y dije, pues, a ver qué sale. En realidad, al van a ver más adelante en el video, que este en el dedo gordo me lo terminé quitando. No me gustó, no me salió bien. Yo batallo mucho en realidad para hacer el ombre. Y he notado que también depende de con qué acrílico estoy trabajando. Y supuestamente esta colección de Color Blend está diseñada para hacer ombres. Pero la verdad, no me gusta, no sé. Bueno, pero bueno, pasando aquí a la flor seca. Me acerco para enseñarles que cuando estamos trabajando con flor, es bueno trabajar una perla bien mojada de acrílico. Y tener mucha paciencia y mucho cuidado para pegarla. Yo no uso pegamento batallo más. Yo con el mismo monómero y con poquito acrílico, una perla muy delgadita, muy húmeda, lo pego. Y teniendo mucho cuidado porque si no vamos a romper la flor. Y le doy palmaditas para que se pegue a la uña y también para que tener mucho cuidado mojando la flor es como se va a ir pegando. Y tener paciencia. Y al mismo tiempo voy pegando mi concha nácar. Esa es la palabra que andaba buscando. La concha de decoración de color. Y no pierdo tiempo, no me espero hasta el último para encapsular. Porque así protejo lo que ya pegué, que viene siendo la concha nácar y la flor muerta o la flor seca disecada. Para que así se proteja, no se me vaya a arruinar. Para encapsular, yo he notado que es muy importante usar una perla bastante húmeda al principio. Y que se cubra bien cada huequito para que se meta bien en cada hueco. Especialmente si estoy usando una flor bastante bultosa. Como esa verde que ven allá arriba. Se mete en cada huequito cuando la perla de acrílico es húmeda. Y por eso me ven que estoy inclinando mi dedo hacia abajo. Para evitar que corra hacia mi cutícula. La primer perla que pongo es bastante húmeda. Para que se meta bien en cada huequito entre las flores. Y se encapsule bien. Y teniendo mucho cuidado, limpio bien mis laterales. Y que la perla corra hacia abajo. Una vez ya la primer perla ya se metió por cada recoveco. O lo que sea como se diga. Ya entonces la otra es un poco más seca. Para encapsular bien y darle ya la estructura. Por eso la pongo así de lado para que vean. Como me hizo falta ya más hacia la punta. Y ya uso ya la otra perla. Para darle la estructura y la fuerza que necesita en la punta. Y barro hacia arriba. Para que tenga la estructura adecuada. Espero que me haya dado a entender. Porque a veces siento que estoy cantinfleo bien mucho. Hablo mucho y digo poco. Ya sé. Me critican. Pero miren. Así como que la mantequilla todo me resbala. O sepa cuál es el dicho. Anyways. Aquí ven otra vez el mismo diseño. Que al final de cuentas me lo quité. Pero igual se los dejé. Para que vean que pues a veces las cosas no salen como lo piensa la primera. Al final de cuentas me lo quité. Y terminó gustándome más el diseño que me hice después. Pero así. Así pasa cuando sucede y uno al final de cuentas. Cuando no tiene las cosas planeadas. Salen mejor que cuando las planea. Porque como les digo. No tenía nada planeado. Y me gustó más. Ya después esto fue lo que me hice. Como vieron. Ya me había quitado el disque ombre. El difuminado que me había hecho. Y terminé poniéndome mejor la florecita. Dice acá. Ahí en el dedo gordito. Como ven ahí. Y pues ya. Les voy a dejar el resto del video. Porque no hay mucho que más que explicar. Así que disfrútenlo. Los estoy esperando en el próximo video. También déjenme sugerencias. De qué es lo que quieren ver. Con mucho gusto trato de hacerlo. Ya que estamos empezando la temporada de verano. Acá por estos lados. Si tienen algunos colores. Sugerencias. Lo que quieran ver. Alguna cosa. Déjenme en los comentarios. Y pues nos estamos viendo. Es un placer leer los comentarios. Yo sé que. Pues no siempre puedo contestar. Poder contestarlos a tiempo. Pero sí los leo. Chau. Por qué. ¡Gracias! 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 Básicamente aquí les dejo unas fotitos, espero les guste, si les gustó no olviden dejar su dedito arriba, comenten, me encanta leer sus comentarios, no se olviden suscribir si no lo han hecho, denle click a la campanita para que sigan recibiendo notificación cada que suba video nuevo y pues ya ven, también les dejo mis redes sociales al final de video si me gustan seguir allá para estar más en contacto. Muchas gracias, esto fue It's a News y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!